Todos representamos la libertad. Ven y únete a nuestra caminata de la independencia. Este martes 26 de febrero desde las 10 de la mañana, saliendo de la calle Domingo de la Cruz, hasta la Plaza de la Hermandad. ¡Apando por mi patria! Invitan el Ayuntamiento Verón Punta Cana y tu síndico Manolito. ¡Apando por mi patria!